Bueno y esta noche tenemos visitas aquí en el programa, está el secretario Pablo Rodríguez Regordosa, secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. ¿Cómo estás? Buenas noches Pablo, un gusto tenerte aquí en el programa. No hombre Carlos, encantado de estar aquí contigo con todo tu auditorio en este programa. Estamos comentando algunas informaciones que tienen que ver con el ámbito laboral y bueno se lleva a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo Estatal para la Seguridad de Higiene. ¿Qué hay? Pues mira Carlos Martín, vino el secretario Javier Lozano y tomó protesta a los integrantes de este comité. Este comité reúne a la iniciativa privada, a los sindicatos, al gobierno y juntos lo que tenemos que hacer es discutir, analizar, revisar toda la información de los accidentes laborales para tomar medidas que desde los empresarios, desde los sindicatos y desde el gobierno pudiéramos implantar para reducir los riesgos en el ámbito laboral y para prevenir los accidentes. Vemos con enorme preocupación que los índices han ido subiendo, poco a poco pues, pero han ido subiendo en el estado de Puebla y queremos comprometernos todos a reducirlos hasta llevarlos a su mínima expresión, Carlos Martín. Y eso es este comité. Tiene un nombre que no me gusta, por sus siglas COCOEST o COCOESHT. Pero vamos, es un comité muy importante que habla de la seguridad y de la higiene de los trabajadores. Entendiendo higiene como condiciones propicias para poder trabajar y poder prevenir los accidentes. Este, es tiempo de ponerse de acuerdo porque durante mucho tiempo, de repente, los trabajadores parecieran enemigos de los patrones, como que no se sincronizan y pues acá en una empresa vamos todos, ¿no? Claro, y no solo eso, y de repente también la autoridad pareciera ser enemigo de los empresarios. Entonces, lo que estamos buscando hacer ahora es hacer acciones de manera conjunta. Por ejemplo, decíamos, hay que sensibilizar a los empresarios que cada accidente de trabajo que ocurre en sus instalaciones les cuesta dinero en contribuciones obrero patronales porque sube la prima de riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prevenir los accidentes para que baje la prima de riesgo y esto significa dinero para el patrón. De tal manera que en lugar de enfrentar el problema de manera punitiva, es decir, hay accidentes en tu instalación, te voy a sancionar, lo queremos tratar más bien de manera preventiva y de manera de conveniencia, es decir, a ti, empresario, prevenir los accidentes te conviene porque te vas a ahorrar dinero. Sí. Entonces, todos ganamos. Todos ganamos. Los trabajadores, la seguridad, que es lo más importante. Así es. El patrón, pues, cuida su dinero, que finalmente esa es su misión y de la mano con el gobierno no tienen por qué ser enemigos. Exactamente. E incluso nosotros entendemos que de repente, pues, ha habido, ¿cómo decirte? Lo enviados del gobierno o inspectores del gobierno que van a las empresas y van no en una lógica de ver cómo ayudan a mejorar las condiciones de higiene y seguridad, sino a ver cómo extorsionan a los patrones. Entonces, hemos señalado con toda energía que eso no lo vamos a permitir y si cualquiera persona que estuviera en tu auditorio escuchándonos ha sufrido este tipo de cuestiones, que nos las reporte para que nosotros podamos accionar de inmediato y despedir a el funcionario público que no entiende la indicación del señor gobernador, Rafael Moreno Valle, en el sentido de que tenemos que estar de la mano de los patrones, de la mano de la productividad, de la mano de los trabajadores y de la mano del desarrollo de Puebla porque queremos hacer acciones que transformen a Puebla. Muy bien. Esto va a estar ya operando permanentemente. Sí, ya incluso convenimos de reunirnos en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el mes de noviembre y vamos a ir viendo cada indicador en cada sesión para ir incidiendo con acciones puntuales que nos permitan reducir los riesgos de trabajo, prevenir los accidentes y por lo tanto evitar los accidentes y evitar los riesgos de trabajo, Carlos Martín. Muy bien. Bueno, esto con relación al trabajo, pero contigo podemos hablar de muchas otras cosas, ¿puedo? Hombre, claro. Del tema del colegio de bachilleres en la Junta Local de Conciliación y Arbitra. Ah, pues mira, la Junta Local es una instancia que efectivamente está, digamos, administrativamente vinculada a mi secretaría, pero que en sus acuerdos es absolutamente autónoma. Entonces, como lo señalé cuando me lo preguntaron algunos periodistas, si a mí me preguntan cuántas cajas de papel, cuántos tóneres, cuántas personas están empleadas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por supuesto que lo puedo decir, pero ¿cómo toman los acuerdos? ¿Cómo se emiten los acuerdos? ¿Cómo se emiten los acuerdos? Eso es algo en donde la Junta es absolutamente independiente y por lo tanto no tengo yo ninguna injerencia al respecto. Es un tribunal laboral que se maneja con total autonomía para dictar y dictaminar. Así es, y que tiene participación también del gobierno, de la parte de los patrones y de la parte de los sindicatos, de los trabajadores, de tal manera que los acuerdos se hacen de manera colegiada y sus acuerdos naturalmente que surten efectos legales y están al amparo de lo que establece la Constitución en el 123 y de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien. Sobre la promoción del Estado, ¿cómo vamos? Ah, fíjate que vamos muy bien. Bueno, pues hemos tenido algunas reuniones en distintos lugares, dentro de México y fuera de México, y estamos trabajando para que Puebla sea un destino posible de inversión para gente que está pretendiendo invertir. Este próximo martes, mañana, viene el embajador de Alemania, Edmund, viene a Puebla para tomar protesta a un cónsul honorario y entonces ahí aprovechamos para platicar de Puebla como un destino. El día 15 de julio vendrá una delegación de empresarios alemanes, estaremos platicando con ellos y de esta manera lo que estamos buscando es que Puebla sea un lugar del que se hable como destino de inversión. Y ya muy pronto estaremos anunciando unas inversiones nuevas que vienen a Puebla, tres particularmente son las que ya están a punto de turrón y yo espero que las pudiéramos estar anunciando ya en muy pocos días. Inversiones extranjeras. Tenemos reinversión nacional, tenemos una nueva inversión de origen mexicano y dos inversiones extranjeras, una de origen alemán y otra de origen malasio. Mira, qué interesante que van a generar fuentes de empleo. Sí, naturalmente. Una inversión es de 170 empleos, otra en varias etapas llega hasta 350 empleos y otra más en dos etapas llega algo así como a 80 empleos. ¿De un sector nuevo o de sectores que ya tenemos? De sectores que ya tenemos, uno es para proveeduría de autopartes, no como proveedor directo, el que se llama Tier 1 o Tier 1, sino como Tier 2, o sea, es proveedor de un proveedor de la industria automotriz. Dos días son proveedor de proveedor de la industria automotriz. Uno en autopartes, tratado de partes metálicas, prevención de corrosión. El otro son textiles para las bolsas de aire, eso es un textil de alta tecnología, que es con el que se forma la bolsa de aire, que tiene características muy especiales. Y la otra inversión es de tipo alimentario, es para procesar café y para procesar bebidas de frutas tropicales. Muy bien. Pablo, no sé si quisieras agregar algo más. No, pues yo te agradezco mucho la posibilidad de estar contigo, con tu auditorio y seguirnos viendo y platicando de cerca con la gente, que tengan la tranquilidad de que el gobierno del Estado y todos los que formamos parte de él por instrucciones del doctor Rafael Moreno Valle, estamos trabajando para que Puebla se transforme y sí requerimos el apoyo de toda la gente. O sea, que todos abonemos a este proceso de transformación. Pablo, un gusto tenerte y ya sabes cuántas veces sea necesario, serás bienvenido. Gracias, mi querido Carlos. Que estés bien. Igualmente. Gracias.